El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Torres Piña, reconoció que la utilización del transporte aéreo por parte del Gobierno del Estado es una exageración y no es lo más adecuado. En rueda de prensa señaló que es justificable el uso del transporte aéreo para el traslado de heridos, labores de seguridad y combate a la delincuencia. Sin embargo, reconoció que el resto de la utilidad ha sido exagerada. Torres Piña dijo que ahora corresponderá al Gobierno del Estado deslindar responsabilidades sobre el uso del helicóptero y acusó a las voces de oposición de aprovecharse de diversos factores para intentar desestabilizar a la administración perredista. El líder del laurinegro michoacano rechazó que el gobierno encabezado por Silvano Orioles Conejo se encuentre en crisis luego de la serie de sucesos que se han dado a conocer en últimos días. Cuestionado sobre una posible modificación del gabinete, consideró que es muy pronto debido a que apenas han transcurrido cinco meses desde que tomó el poder a Orioles Conejo e hizo votos para que luego de un año se haga una evaluación de los perfiles que se encuentran frente a las instituciones.